buenos días buenos días me llamo donato tenía una pregunta fíjese de que a mi niño hasta aproximadamente cuatro años un profesor lo agarró bruscamente por los hombros casi que por el cuello ya nosotros pusimos la denuncia a la policía y todo pero nunca nos dieron la en qué terminó el caso ni nada sólo nos dijeron de que al profesor lo habían destituido del establecimiento educativo y fue todo lo que nos dijeron pero no sé si hasta ahorita la fecha yo podrían hablar a una demanda contra ellos pero ya no se puede bueno a su hijo fue al hospital no sólo lo atendieron ahí adentro del de la escuela que quiera tenía su hijo a tenía como cinco o seis años cuántos años atrás pasó esto cuando pasó esto hace cuatro años aproximadamente ya ese problema porque para los delitos menores y yo no estoy diciendo que esto es delito menor yo no estoy diciendo que esto es delito menor pero para los delitos menores el estatus de limitaciones es un año para los delitos mayores como usted está describiendo porque en mi opinión es delito mayor lo siento por la interrupción su vídeo va a continuar monetariamente sólo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la bahía norte california por favor no se espere llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800 recuerden yo soy el abogado alexander cross abogado criminalista aquí en el área de la bahía norte california el estatus de limitaciones es tres años el problema que si han corrido cuatro años y si la fiscalía del condado no ha presentado ningún cargo a este punto el estatus de limitaciones ya hubiera expirados o no le pueden presentar cargos penales no puede presentar cargos criminales al profesor si no lo han hecho ya ya el tiempo ha corrido la ley sólo le da cierta oportunidad a la fiscalía presentar cargos en cual se ha pasado esto señor en el condado de marín ah eso es interesante usted nunca ha ido a la fiscalía de marín que está localizada en la 3501 civic center drive para ver qué han dicho ellos no 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 la verdad no he ido ya hubiera sido una buena idea ir allá pero si no han presentado cargos a este punto usted tiene usted por lo menos sabe el nombre completo del profesor y lo tenemos que el reporte policial ok eso con ese usted debería de llevar una copia no original no original debería de hacer una copia y llevar llevar la copia a la fiscalía simplemente para revisar el estatus del caso pero si ellos ya no han tomado acción a este punto le va a decir que ya es muy tarde porque el estatus de limitaciones ya hubiera expirado ok perfecto entonces voy a ir porque la última vez que fui a averiguar me dijeron de que todavía no se había resuelto el caso que parte como un año tal vez ya ellos tienen tres años para presentar los cargos o usted con el nombre completo de la persona usted pudiera verificar si le presentaron los cargos o no bueno si ellos ya le presentaron los cargos yo no sé si la persona fue encontrada culpable de la ofensa yo no sé si la persona fue encarcelada si la persona fue convicta si tuvo que si fue ordenada pagar restitución pero a la misma vez si ustedes no han recibido ningún dinero es probable que él nunca fue condenado de nada mi opinión es que si nunca si usted nunca recibió ninguna información de la fiscalía la prueba es alta que nunca le presentaron cargos al profesor porque ya no se podría hacer nada no porque el estatus de limitaciones es sólo de tres años porque porque hay que venir muchísimas gracias mucho muy amable se siente buen día señor si les gustó este vídeo suscríbanse a este canal aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros vídeos en el futuro toquen la campana para obtener notificaciones